No sé, una Duncal. ¿Cómo se llama Duncal, qué madres? Jóvenes, despierten. Duncal, la youtuber. Juncal Solano, Juncal. Juncal. Juncal, es un chino famoso. Y lo de García Luna. Por eso, pero, pero mira, dice... O sea, no han dado una. No, no han dado una. Una. Y además, desde aquí va toda mi solidaridad para Margarita Sabala. Claro, a mí también. Para Margarita. Porque le están jodiendo a ella. No sé, una Duncal. ¿Cómo se llama Duncal, qué madres? Jóvenes, despierten. Duncal, la youtuber. Juncal Solano. Juncal. Juncal, no chingo a favor. Juncal Solano. Bueno, esta exigiéndole a Margarita Sabala que dé una explicación de los vínculos de su esposo Felipe Calderón con el Chapo Guzmín. Ahí está la respuesta. Vamos a ver a Margarita. No tienen madre de ver. Toda nuestra solidaridad que diga Margarita. Esto no se hace, es miserable esto, hombre. Además, luego sale Nacho Mier, el coordinador de los diputados de Morena y el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. ¿Sí? ¿Quieren poner a Margarita? Ahí está la respuesta. Sí, corran. A ver, yo... Diputada, yo le quiero preguntar sobre estas nuevas acusaciones que hay en Estados Unidos en este juicio que se sigue a Genaro García en contra de Humberto Moreira. ¿Se deben investigar? Pues mire, a mí me parece que lo que tenga que suceder en ese juicio, pues que suceda. Y lo demás, pues yo creo que toda la parte de testimonios como quiera, pues yo no veo que estén ahorita aprobándolo. Pero bueno, pues esperaremos, ¿no? Yo no opino sobre ese tema hasta que termine. Gracias. No se vale, no sé, es que no se vale. Porque es de una mujer a otra mujer, violencia de mujer, oye, violencia de género de mujer contra mujer, algo miserable, sin pruebas, sin prueba alguna. ¿Quién fue? Oye, ¿quién va de testigo y quién dice eso? Él que era exfiscal de Nayarit. ¿Quién lo extraditó a Estados Unidos? ¿Quién lo jaló? ¿Por qué tipo de delitos? ¿No presenta pruebas y dice? No, es que a mí me consta porque me dijo el gobernador Nay González que llegó de una reunión con Calderón y con García Luna y que les dijo, ahí les encargo al Chapo Guzmán. ¿Tú te imaginas así en el despacho de Calderón, así un cafecito ahí? A ver, oye, mi querido gobernador, qué bueno que vienes, ¿no? Ahí te encargo al Chapo, ¿no? Delante de García Luna. ¿Con qué pruebas, video, algo, algo, nada? Y entonces dice Nacho Mier, hoy en un tuit, que lamentablemente es poblano, de veras lo siento mucho, pero uno no puede escoger a sus paisanos, carajo. Nacho Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política y de coordinador de los diputados de Morena, que explique, que explique Calderón las acusaciones que se le están haciendo de su vínculo con el Chapo. ¿Por qué él las va a explicar? Bestia. Hay una cosa que se llama presunción de inocencia. Sí. ¿Sí? Y el que tiene que probar es el que acusa. No el inocente probar su inocencia, por favor. Por eso es el nuevo sistema penal acusatorio que tenemos nosotros en nuestro país, pero no entienden nada. Ellos ya, dice el presidente, aquí no hacemos juicios sumarios. No. No. Puta, no. No. Oye, ustedes muy bien, y yo también, solidaridad con Margarita Zavala, pero también de mi parte como ciudadano con el expresidente Calderón. Sí, hombre. Uno puede estar, yo estoy en desacuerdo con muchas de las cosas que hizo el expresidente. Y lo dijiste en su momento. Y estoy en favor de otras. Y una de las cosas que estoy en favor... Gracias, Gertz. ...es que nadie, nadie, o muy pocos han golpeado tanto al cártel de Sinaloa como se hizo durante el mandato del presidente Calderón. Sí. El decomiso más grande de la historia del mundo de cocaína se hizo en el puerto de Manzanilla, Manzanillo, 23.5 toneladas, hechos durante el trabajo del presidente Calderón y García Luna. Atraparon a Senli Yigong. Sí, cómo no. Atraparon a Senli Yigong. Que tenía 205 millones de dólares en cash. Y que me echaban la culpa a mí que era yo el de Copela Zocuello, ¿te acuerdas? Y luego otro grande comiso. Atraparon a Vicente Zambada, el hermano del mayo. Es cierto. Y si alguna relación hay de evidente cercanía, es entre el actual gobierno y el cártel de Sinaloa. ¿Por qué? Eso es lo que hay. Les ayudaron a ganar, pero está evidente, está documentado, cómo secuestraron una elección de hace dos años, del 20 a 21, hace año y medio, cómo secuestraron a los funcionarios del PRI en Sinaloa. En Sinaloa. En Sinaloa. Y cómo de la noche a la mañana se dieron vuelta los momios en Baja California Sur para hacer ganar al candidato de Moreno y perder al del PAN. Aquí vino el gobernador Aureoles a un desayuno, ¿te acuerdas, Javier? Sí, sí, cómo no. Trajo así, de carpetas. En un municipio, no me acuerdo cuál era, en el puerto, ¿cuál es el puerto grande? ¿De dónde? Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas. Sí, en Michoacán. En el municipio, nos enseñó las actas. Cero votos. Sí, las casillas zapato. Zapato. Pero dicen, miren, ni siquiera el representante del PRI votó por el PRI ni el del PRD, o sea, cero. Sí. Cero. Esa es operación, no sé, desconozco puntualmente de eso, pero sí sabemos todos lo de Sinaloa que hubo operación del cártel del Pacífico porque de repente se convencieron de que tomaron conciencia política. No, ahí hay favores. En las mafias los favores se pagan. Y Claudia Pavlovich le hicieron el favor. ¿Quiénes están testificando en Brooklyn en contra de García Luna? El grande, el diablo, todos. Y para detenerlo fue vital el del testimonio de Vicente Zambada, tiene un nombre el rey Zambada. El rey Zambada. El rey Zambada. Es decir, el cártel de Sinaloa al que el gobierno de Felipe Calderón atacó y también el de Peña que atrapó al Chapo, ese cártel está en contra del gobierno que lo atrapó en una corte de Brooklyn. Y aquí el presidente que fue un se sumó a la defensa de los derechos procesales del Chapo Guzmán en Nueva York y ahora le dan alto parlante se convierte en portavoz de los dichos de los testigos en contra de García Luna para llegar a Felipe Calderón. Es decir, es un cochinero. Es un cochinero. Pablo, agrega los tres condecoraciones que el gobierno americano le ha dado. El de la DEA algo de... no fue FBI pero tuvo una medalla este... Genaro de reconocimiento de la DEA y de otras dos organizaciones gringas muy importantes en reconocimiento a su labor. Sí, sí, sí. Y yo te voy a decir otra cosa. Yo no he visto una foto del presidente Calderón saludando de mano a la mamá del Chapo. Yo no he visto al presidente Calderón diciéndole que no, por favor, no le llamen el Chapo Guzmán sino el señor Guzmán lo era. Yo no he visto al presidente Calderón ordenando la liberación de Ovidio después de haberlo atrapado con fines de extradición a los Estados Unidos. Yo no he visto apoyando a esas organizaciones, como bien dices, Pablo, que ganaron Sinaloa, Michoacán, que ganaron Baja California Sur y después Tamaulipas, porque después se fueron para allá con todo ese apoyo. Es decir, si hay evidencias en todo caso de esa vinculación, no es con el gobierno de Felipe Calderón. Es el actual. Es el actual. Es el actual. Ahí está la evidencia y hay nado sincronizado entre los testigos de la fiscalía, el gobierno mexicano desde Palacio Nacional y los propagandistas del gobierno de la 4T. Vean esas acusaciones terribles en contra del periódico El Universal, que no se sostienen con absolutamente nada y están hechas con perjurio. Es decir, el declarante Villarreal mintió. Villarreal, así que era el sector de finanzas con Moreira. Con Moreira. Y luego traicionó a Moreira y enfrenta, Villarreal enfrenta la posibilidad de una condena de 20 años de cárcel. Y entonces ahora acusa a quien le diga. A ver, para testigo protegido. Es que es la perversidad de un testigo protegido. A ver, a usted ya lo agarraron, al que sea, al que sea. Aquí, al conductor. No, 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 es cierto. 20 años de cárcel. ¿Podemos bajar a 10, compadre? ¿A cambio de qué? Nada más léeme esto. Sí. Me das tu testimonio con eso que te voy a poner. ¿Sale? Y todavía puede... ¿Dónde firmo? También puede regatear mejor 5. ¿Dónde firmo? Mejor 5 y te dan los 5 en lugar de los 20. Y sales en 2 por buen comportamiento. Y si me permites, dos apuntes. En el caso de Vieitia, el ex secretario de gobierno... el ex fiscal de Nayarit, que menciona ahora a García Luna y al presidente Calderón. Él, cuando lo detienen y cuando lo deportan, en 2019, él hace declaraciones y suelta todo lo que le dijeron, lo que sabía, Beto a saber. Fueron 150 horas de grabaciones donde señaló a un ex secretario de la defensa, a otros gobernadores, a miembros de la policía judicial, etcétera, etcétera. Y en 160 horas de grabaciones nunca mencionó ni a García Luna ni al presidente Calderón. Y ahora que va a renegociar su condena, va y dice Curiosamente. García Luna, Felipe Calderón. ¿Y tiene alguna prueba? No, no, yo lo oí. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Y el caso de Villarreal dice dos o tres grandes mentiras. Yo conocí a García Luna, fui con el gobernador Moreira al búnker y da la fecha exacta. No había ni búnker. No existía el búnker. No existía. Y después dice otra cosa bárbara también con respecto a fechas. Algo que fue, bueno, se me fue en este momento y el caso del dinero al periódico El Universal. ¿Y tiene alguna prueba? Sí, aquí está, una factura. Y no es por veinticinco, una factura de publicidad. Y no era de veinticinco, era de la mitad. Y dicen, exacto, de eso viven todos, absolutamente, todos los medios. Él está buscando mitigar que no le pongan los veinte años. Exactamente, pero es muy fácil salpicar y acusar a medio mundo con este tipo de falsedades. No hay pruebas, en el caso de ahí no hay pruebas. Y miren, yo sí les voy a decir una cosa, porque me parecería desleal e incongruente no hacerlo públicamente. Yo no meto las manos al fuego por nadie porque no soy Calimán ni Sobeck, pero sí les puedo asegurar que nunca, jamás en la historia, Felipe Calderón habría negociado absolutamente nada con un delincuente, mucho menos con un narcotraficante. A ver, yo lo conozco muy bien desde 1981 que íbamos juntos en la Escuela Libre de Derecho. Podrá tener muchos defectos, podrá haber hecho muy buenas cosas y algunas que no le gustan como bien dice Pablo Uriar en su gobierno, como legislador, como director de Banobras, en fin. Pero, ¿asociarse con criminales? Luego los señalamientos dados a conocer el día de hoy en el juicio del general García Luna, donde hay un señalamiento directo a Felipe Calderón como protector de los grupos criminales en México, exigimos los mexicanos una respuesta a la diputada federal Margarita Zavala, quien lleva más de cinco horas en tendencia y no ha dado explicaciones del involucramiento directo de su familia en la ficción de la guerra contra el narco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!